Acá, Theo Martín, ¿cómo piensan revertir? Para competir a un nivel más alto Porque el Sporting Cristal hoy tiene un proyecto a largo plazo Tiene jugadores jóvenes Creo que estamos pasando por este momento Pero hay jugadores ahí con 18, 19 años que han jugado Quizás la primera vez un partido de esta jerarquía Y que a largo plazo puede sí representar mejor esta institución Y cómo queremos crecer y alcanzar algunos resultados Bueno, entonces ahora es momento sí de pensar en los partidos que tenemos por adelante Enfocar a Inves Roques quizás por la Copa Pero este partido local ahí contra la U Es un partido ahora que dirigimos todas nuestras fuerzas En la segunda parte, realmente nos descontrolamos emocionalmente No subimos manejar el partido No subimos sacar la ventaja de tener un jugador a más No subimos sacar la ventaja de que River tenía que salir a jugar Y mismo así podríamos intentar no entender nuestra planificación Entonces es momento de entender los porqués Por qué hemos perdido Por qué no hemos conseguido sacar el mejor de nuestra mejor versión hoy Y pensar naturalmente en el próximo partido Que es un partido local Es un partido como un clásico Y nada mejor que un clásico Para intentar cambiar el rumbo que estamos teniendo en estos últimos partidos Si planteara el partido nuevamente Si lo plantearía igual Buenas noches Sí, no, creo que estamos muy dolidos nosotros Porque vinimos a jugarle igual a igual a River Creo que el comando técnico planteó el partido para ganarlo No para aguantar, sino para ganarlo Y nada, estamos muy dolidos Tenemos que seguir trabajando Igual el grupo está a morde con el comando técnico Y nada, solo así Evaluar partido a partido Evaluar lo que hemos planificado Lo que salió bien Lo que no ha salido bien Empezar a pensar en nuestro próximo rival Y entender los porqués como decía antes Por qué hemos perdido Por qué Como ya hemos ganado Como hemos llegado a esta fase de Copa Para entender de forma generada Tuvimos muchos problemas de orden médica, física Jogadores que en propio calentamiento tuvieron que salir En el caso de Nielsen Jogadores que entraron y salieron En el caso de Irvin Ávila salieron lesionados Yosimaliotudo que no estaba presente hoy Entonces, jogadores importantes dentro de nuestro contexto Que no tuvimos Y a partir de ahí pensar también como plantear el próximo partido